El paso nueve ya es difícil pues nadie quiere escucharme Pero es aún peor porque soy un cobarde así que paso de ese paso Recojo mis pedazos y con los más afilados corto los últimos lazos Si estoy libre dime por qué aún duele Soy un secreto que se olvida, soy un apagón de tele Pero el relámpago es un flash que me retrata y me delata Mi armadura de plata oculta un corazón de lata A mi le tratan escarlata, me ata al atardecer, me desbarata Vida me arrebata pero no me mata, postata Cuando estás raja ya no te reconoces, hebla, escuchas sombras por las noches Y a veces ves voces, que es voces Algún gesto, un texto, un texto, un escoces Abres la voz, que toses, hasta sangrar todo este infierno Y vomitar recuerdos, puta, ya no recuerdo Todo lo que toco muere, soy como el rey miras Mejor que mira mis caricias cuando estés dormida Si nidan ganas de vivir la vida, nidan en el fondo de mi alma Derruida las arañas, las hormigas, desgarrantes carnadas La piel del cadáver, ahí van larvas Drenan el almíbar de la alegría de ayer La alegría de Aster, viendo sus muros caer Riendo enajenado por vencer su cáncer El ámpago lo guía todo Como un momento de luz en la oscuridad Si ven mis tiñes de noche, la verdad La verdad siempre encuentra el mono Solo hay que dejar al tiempo trabajar El paso nueve es regresar por donde mismo viniste Sigue las migas de Van y trata de no morirte Tienes saludos que dar, amigo a los que decirle Cien años de soledad se pueden vivir en quince Cuando todo sale mal, lo que sale bien me sirve En mis manos nada que mostrar y en mi letra simple La ciudad pintaba que no se vea tan triste Sobre la oscuridad verás que el fuego no se extingue Vamos a echarle voluntad antes que se haga humo Hay armas que es mejor, aprender a usar de escudo Mi rap en realidad es un ejercicio Cuyo objetivo fundamental es absolutamente el uno Te invito a disfrutarlo a la hora del desayuno Es más, podéis memorizar las palabras con que destruyo Mis miedos para tratar de derribar los tuyos Yo siento felicidad cada vez que cae un muro De hecho me gusta estar presente con mi verso Siendo puente, si es que hay río, siendo río, si hay desierto Siendo aliento, desafío, color pal vacío Negro, Mendel el de los libros está vivo en mi recuerdo En los periodos fríos yo confío en esto Música sin atadío, pa' cualquiera que esté oyendo Insisto, el placer es mío, suena repetido y cierto Como un terreno palpío con un graffiti adentro El relámpago lo guía todo Como un pedazo de luz en la oscuridad Si hay dos niñas de noche, la verdad La verdad siempre encuentra en medio Solo hay que dejar el tiempo trabajar El relámpago lo guía todo Como un detello de luz en la oscuridad Si hay dos niñas de noche, la verdad La verdad siempre encuentra en medio Solo hay que dejar el tiempo trabajar Como un pedazo de luz en la oscuridad La verdad siempre encuentra en medio La verdad siempre encuentra en medio Y solo hay que dejar el tiempo trabajar No hay que dejar el tiempo trabajar No hay que dejar el tiempo Un determinado social utilidad En ser polite En mantener una cuenta de conscientes En otros seres sensibilidades En exhibir todos los trajes Que pueden ser comúnmente grouped Undergar el nombre NICE Creo que estará sorprendido Cómo fácil es Éste de obtener esa designación